La palabra que hoy hemos escuchado es una invitación a descubrir nuestra vocación de enviados. Todos nosotros por el bautismo somos enviados del Señor. Bueno, escuchamos la primera lectura y en ella se nos narraba la historia de la llamada del profeta Jonás. Y vemos en ella como el Señor lo envía a la ciudad de Nínive para que predique la conversión, porque de lo contrario perecerán. Entonces, Jonás es enviado a llevar un mensaje de parte de Dios. En el Evangelio que escuchábamos también veíamos como Jesús es el enviado del Padre que viene a proclamar la instauración del reino y la conversión también. Y a su vez también Jesús llama a Pedro, a Santiago, a Juan y a Andrés. Y en ella también se nos manifestaba como también estos son enviados por Jesús para anunciar también la buena nueva. Así como todos estos han sido enviados por Dios, nosotros también por el bautismo somos enviados por el Señor a proclamar la buena nueva, a anunciar el reino de Dios a todas las personas. Todos nosotros tenemos que asumir en nuestra vida de fe el papel de enviar. Dios me envía a proclamar la salvación, a llevar la esperanza a todas las criaturas, a sembrar en mi paso alegría, soy enviado del Señor. Cada uno de ustedes es enviado del Señor y tenemos que aprender a asumir esta realidad con alegría, con gozo. A veces es triste ver que nosotros somos muy egoístas. Nosotros nos preocupamos por nuestra fe y yo quiero tener una buena relación con Dios. Y me preocupo por ser bueno, me preocupo por hacer bien las cosas y por hacer lo que el Señor me pide. Pero no paso de esa relación entre Dios y yo. Dios y yo. Y se nos olvida nuestro papel de enviados. Y como enviados que somos, nosotros somos corresponsables de la salvación del hermano, de la salvación de aquellos que aún no conocen a Dios. Por lo tanto, es bueno que nosotros vayamos y anunciemos la buena nueva. Si somos enviados por el Señor para anunciar el adjetivo, deberíamos de ir en búsqueda de la oveja perdida. Deberíamos de llevarle esperanza a aquel que está triste. Pero deberíamos de desintalarnos e ir a buscarlo. Y si se fijan ustedes, si nosotros nos revisamos, no estamos cumpliendo con nuestra vocación de enviados. Nosotros somos enviados y a veces en nuestro trabajo no compartimos la buena nueva, como que si en nuestro trabajo no fuéramos cristianos. Y yo estoy enviado también por el Señor en mi trabajo a centrar esperanza, a centrar alegría, a proclamar la salvación, a anunciar la llegada del reino de Dios al mundo. Somos enviados y como enviados no nos podemos quedar con el mensaje solo para nosotros. Como enviados del Señor no podemos ser egoístas y pensar solamente en nuestro bienestar, en nuestra salvación. Tenemos que procurar y hacer que los demás también sean partícipes de la alegría de tener a Jesús en su corazón, en su vida. Tenemos que ser nosotros más radicales en nuestra fe y cumplir con nuestro papel de enviados y llevar la buena nueva a todos aquellos que la necesitan. Revisemos el papel nuestro en nuestra casa. Imagínense que a veces en nuestra casa anunciamos la buena nueva. A los que están ahí cerquita de nosotros, que no hay que gobernos mucho. Tampoco les anunciamos la llegada del reino. Como sabemos que los que están en la casa son gente que ya están perdidas para nosotros, según nuestro concepto. Entonces, no nos molestamos ni siquiera por darle esperanza a esas personas que viven con nosotros. No nos molestamos ni siquiera por decirles, Dios te ama. Nosotros mismos nos hemos desechado y nos hemos condenado ya a la perdición. No debería de ser así. Si nosotros somos hombres y mujeres de Dios, tenemos que aprender a anunciar el reino, el evangelio, la salvación, la alegría a todas las personas. Y con mucha mayor razón deberíamos de anunciar esa buena nueva en nuestra casa. Y el ser enviado a anunciar la buena nueva significa que nosotros tenemos que anunciarla de las dos maneras en que se hace. Por medio de la palabra y por medio del testimonio. Yo tengo que aprender a anunciar el reino de Dios como enviado que soy, como ejemplo de vida, tratando de ser mejor persona cada día, tratando de servirle a todos los que me rodean. Y de esa manera dar señales de que sirvo porque Dios está en mi corazón, de que sirvo y hago algo por mi hermano, porque Dios me ha enviado para servirle a los necesitados. Que si amo es porque el Señor me ha enviado para ser el amor en medio del mundo, como decía Santa Teresita del niño Jesús. Nosotros tenemos que asumir con radicalidad este papel del diablo. Yo sé que no es agradable, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos cierran las puertas. Pero es importante que nosotros no nos demos convencidos. Preocupémonos por los demás. No nos encerremos solamente en nosotros. Aprendamos a superarnos a nosotros mismos. Somos hermanos. Y como hermanos que somos, tenemos que ser corresponsables de la salvación de los demás. Tenemos que cuidar por el bienestar del otro. Nosotros nos preocupamos por estar bien nosotros. Si no hay mejor bien para nosotros que estar con Dios. Pues si para nosotros ese es el mejor bien, nosotros deberíamos también de procurarle a los demás ese bien. De encontrar a Dios en su vida, de tener ese encuentro personal con el Señor y encontrar la salvación. Procuremos ejercitarnos en nuestro papel de enviar. Y anunciémosle el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. El mundo de hoy está necesitado de Dios. El mundo de hoy está sediento de Dios. Está sediento de amor. Está sediento de esperanza. Y las personas enviadas que el Señor tiene para hacer esta misión y anunciar esta nueva noticia en el mundo, es usted, soy yo. Somos cada uno de nosotros. Por eso no seamos indiferentes a nuestra misión de enviar. El Señor nos envía a traer a todos a sus pies, para que en Él encuentren todos la salvación. Para que en Él encuentren todos vida abundante. A veces nos lamentamos mucho por la calidad de vida bastante mala que tienen nuestros jóvenes. Sobre todo aquellos jóvenes que se han derritado a los vistos. Y nos lamentamos mucho. Pero ¿de qué nos sirve lamentarnos? Por lamentarnos no hacemos nada. Tenemos que ser enviados y llevar esperanza a esos jóvenes. Tenemos que ser enviados y motivar a esos jóvenes para que salgan de esos vicios. Pero sin embargo, nuestra actitud como cristianos, es como la de aquel sacerdote de la parábola del dueño samaritano. Pasamos mejor de largo, ni quiera Dios no va a decir que me asalte. No puede ser esta nuestra actitud como enviados. Como enviados es acercarnos a Él, llevarles la esperanza, motivarnos a cambiar de vida, demostrarles y manifestarles el amor que Dios les tiene. Esta es nuestra misión en el mundo. Esta es nuestra misión para cada uno de nosotros como bautizados. Acercarnos a aquel que nos necesita. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que nos dé fuerza, que nos dé coraje, para poder asumir en nuestra vida la unción de enviar. E ir en búsqueda de la oveja perdida, ir en búsqueda de aquellos que están distantes y alejados. Y yo los invito a ustedes, tomémonos el reto en esta semana y botamos el ojo a una persona que esté necesitada de Dios, que esté alejada de Dios, que esté distanciada de Dios y acompañémosla espiritualmente durante toda esta semana y busquemos la manera como acercarla al Señor. Hagámoslo como una persona. Tomémonos ese reto y dediquémonos a esa tarea en esta semana y cumplamos así de esta manera nuestro papel de enviar. Que no nos escuchen, que no nos paren bola, no importa, pero seamos necios e insistentes y hablemosles del amor de Dios, hablemosles de la salvación que Dios quiere para su vida. Verdad, no es miedo. No nos preocupemos por lo que vayamos a decir. No nos preocupemos por lo que tengamos que decir. El Espíritu del Señor nos va a indicar las palabras justas y necesarias para hablarle a esas personas. Yo los invito a todos para que asumamos en nuestra vida este reto en esta semana y de que ejercitemos ese papel de enviar, anunciando la buena nueva del Señor, anunciando la salvación de Dios a todos los que nos rodean. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión. Gracias. 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 Gracias.